Artista increíble, que me encanta que haya venido. ¿Cómo estás, Fer? Un placer, siempre trabajando, vos, yo y tanta gente, ¿no? Eso es lo lindo. Así que, bueno, te traje una idea... Divina la idea que trajiste. Así que escuchen bien porque, Fer, bueno, la creatividad que tiene esta mujer es increíble, ustedes lo saben, y el buen gusto sobre todo. Fer, yo estuve viendo tus trabajos y todo. Yo no quiero que pierdas tiempo con ello, quiero que vos le cuentes a la gente lo que estás haciendo porque es hermoso. Te dejo, después vuelvo. Ahora después hablamos juntas. Bueno, en principio les quiero enseñar una forma distinta de trabajar las texturas o lo que puede ser un cuadro con otra presentación, pero más allá del objeto que lo estamos viendo como objeto terminado, me parecía interesante para tanta gente que hace arte francés o trabaja con técnicas de textura, el gran tema es después enmarcar estas obras, protegerlas, y que realmente nos duren en el tiempo y tengan una presentación a nivel de decoración. En primer lugar, este tipo de marcos se llaman marcos cajón, y si lo vemos en detalle, vamos a tener la sensación que el objeto está como suspendido en el aire, o sea, nada lo sostiene. Entonces, acá voy a mostrar un poquito cómo sería el montaje. Yo tengo un vidrio, adentro hay un soporte, una base, y lo vamos a ver del lado de atrás, que ahora vamos a explicar. Esto se monta la pieza, que en este caso es un cartón, o sea, que realmente tiene un costo cero, y a todo esto lo vamos a después armar con otra caja que tiene esta altura y el vidrio para que me quede como la pieza terminada. Por eso se llama un enmarcado de sistema cajón. Entonces, bueno, vamos a explicar un poco cómo sería la presentación. El primer paso es armar el objeto, en este caso, que bueno, es un cartón que yo localé con un cúter, creo que esa parte la entendemos, hay mucha gente que trabaja y cada vez hay más, pero sobre esa superficie lo que voy a hacer son estas texturas que las estamos viendo en distintas opciones que traje y en distintos colores. Entonces, ustedes pueden tener la pieza ya calada, como los objetos, o yo puedo trabajar con una guía y directamente sobre un fibro fácil de 3 milímetros, como yo hago acá el ensayo para ustedes, o un cartón, para no complicarse, porque como esto después va totalmente sellado, pongo una cantidad de material. Para hacer esta lectura radial, agarro este enduido y con la espátula empiezo a hacer golpecitos, así, para que me empiece a quedar un efecto de rayos. Sin que se me seque, voy a ir estirando el material, que me quede con esa lectura de faltantes, para después sí darle una base de un látex, en este caso es como de un color blanco, con un poquitito de marrón africano. Una vez que yo ya tengo el látex seco, como en este caso que le di al fondo, y acá vemos la textura, bueno, con una pátina, que vendría a ser otro acrílico, estoy trabajando con pinturas al agua, con un color contrastante, en este caso, bueno, trabajo con colores tierras, porque también tiene que ver con todos los otros elementos que le vamos a dosar. Entonces, hacemos un color marrón, chocolate mucho rojo y un poco de negro, le pongo agua para empezar a resaltar la textura que habíamos hecho en el paso anterior, por supuesto, esto lo tienen que dejar secar, ¿no? El enduido tarda seis horas para que ustedes puedan mojar de esta forma. Intensifico en los laterales, yo acá en cámara lo voy a hacer más oscuro, porque me gusta que vean bien cómo tiene que quedar. Y después, sin que se le seque, con un género, van a ir levantando y barriendo para que me vaya quedando la lectura de la pieza que yo tengo acá terminada. Acá van viendo cómo yo le pongo mayor cantidad de color y lo voy barriendo. Bueno, estos pasos, como sé que acá hay mucha gente talentosa, se entiende. El paso siguiente, ahora sí quiero explicar un poquito el armado, que es algo que no hay tanta información de esa parte. Entonces, ustedes tienen que tener un vidrio que es del tamaño del marco. A ese vidrio le voy a poner una pieza de madera, justamente para hacer la elevación. Y ahora quiero explicar el tema de las varillas. Ustedes pueden usar una varilla con rebaje. Entonces, ¿qué ponen? La varilla, un primer vidrio acá, que lo voy a pegar todo con silicona transparente, otra varilla plana, en este caso para que me haga el sostén, todo esto va con silicona, y el otro vidrio, que es el que yo les mostré ahí, para que justamente me quede esta lectura de separación. Ahí lo vamos viendo sobre el costado, que es la pieza terminada que yo les había traído. Ahí se ve perfecto. ¡Qué bien esa cámara! Esa es una variante. La otra variante, que ya tengan la varilla, que viene con doble rebaje. A ver ahí si se ve bien, se ve perfecto. Entonces ustedes pegan el primer vidrio con silicona, no necesito la varillita esta auxiliar, y el segundo vidrio yo ya tengo el rebaje para acomodarlo de esta forma. Entonces, ahí Patricia te muestro, porque hicimos toda la teoría. Esto todo lo pegan con silicona transparente. Como tengo acá, la varilla montada, pegada, ahí lo vemos. Ahora esto lo pongo de esta manera, para abajo, digamos, ¿no? El vidrio va abajo, y la obra que está pegada, y le pongo un papel para darle prolijidad, y ahora la voy a calzar en esta parte, que ya está todo cortadito, ¿no? Con medida. Ahí está. Ahí, perfecto. Y cuando yo, bueno, lo voy a pegar, por supuesto, se entiende. Y ahí me queda la lectura de espacial. Que eso es lo que a mí me gusta, o sea, que el vidrio te haga como de paspartú, o como de marco, y después, bueno. No, precioso, precioso. Por supuesto, después lo van a pintar, y bueno, todo lo que es... Maravilloso, me encantó toda la combinación, ¿eh? Y es la idea, te comento, Patricia, que bueno, yo estoy, bueno, en la zona de las cañitas, así que acá en la calle. ¿Estás con taller? Con taller propio. Ay, la cantidad de gente, es cierto, la cantidad de gente. Para tanta gente de Buenos Aires, bueno, de todos lados de allá. Sí, pero aparte los que preguntaban, Fer, ¿de dónde está Fernanda? ¿Dónde está? Acá. Está acá, y está en las cañitas, con sus clases increíbles, y con esos frescos divinos que has hecho. Con todo. Frescos, acabados. Mirá, mirá cómo me hacen, Fer. No, son malos, bueno. Son malos, malos. Ahora queremos invitarlos que, bueno, vengan al lugar, porque yo, a su vez, tengo un taller de enmarcado, entonces, no todo el mundo se va a animar a hacerlo, pero como hay tantos artistas que buscan una terminación de sus obras distintas, bueno, se pueden acercar. Tienen todos los datos en pantalla, con el teléfono y demás, y los estamos esperando. Muy bien, gracias, Fer. Muchísimas gracias, nos vemos pronto, si Dios quiere. Ya volvemos, ya volvemos. Se me va a infertar. Unimas gracias. No, nunca lo recuerdan. Hasta la próxima. Chau. No. No. No.